Para esta nochecita muy especial, en breves instantes vamos a estar dando inicio a un momento especial, un momento preparado para todos los amigos, preparado para todos los que estamos acá presentes. La invitación de C.A., para que busquen a su pareja, pueden estar alistándose de C.A., porque en breves instantes, viviendo la misma música, los maizos de Reina Sanquicholense solo se fueron a degustar de los sagrados alimentos, así que están recargando energías. A los amigos también de Baxun Segundo, que hoy nos acompañan, el saludo muy especial. A los amigos de Baxun Primero también, a la gente linda de Baxun Segundo, Baxun Tercero, Cuarto, Baxun Quinto, Baxun Sexto, Séptimo. A todos los amigos también visitantes, a los amigos de Chuzorop Segundo, el saludo muy especial, amigos de Sanquichol también, el saludo para los amigos que de hoy nos acompañan, los compañeros también de Producciones La Grande. Un saludo muy especial para la compañera Poshita de parte de grandísimos amigos de Baracá, la gente linda de Sanquichol, Chichicazango. Grandes amigos también que de hoy le da mayor realce a esta gran actividad, a los maizos de la música de Reina Sanquicholense. Grandes amigos de Río Baxun también, quienes hoy hacen acto de presente, hoy están presentes acá, la gente linda de Río Baxun. Vamos a saludar acá a la gente linda que hoy está sintonizándonos a través de distintos niños de comunicación, quienes hoy difunden esta actividad muy especial hacia los cuatro puntos cardinales, para que lo disfruten ellos en casita. Grandes amigos de Baxun Segundo también, acompañándonos en esta oportunidad, los amigos de Pazistín, amigos de Santa Cruz del Quiché, la gente linda de Chicuala, grandes amigos de Camachá, grandes amigos que les vinieron desde San Islán, la gente linda de Pazistín, grandes amigos de Totórica Pan, todos los amigos quienes hoy están acá presentes, la invitación para que nos sigan acompañando durante esta actividad muy especial, que hoy nos lo estamos pasando de lo mejor en esta oportunidad. Ya el Pato Oscuro de la noche nos acompaña, gracias a nuestro creador y formador del universo, por estar entregándonos su bendición, bendición especial, que nos está entregando en esta oportunidad. Un saludo también para los amigos de Jolipacadac, Aldea Tierra Blanca, nos dice para acá, me complace con una canción, el corrido de Aldea Tierra Blanca, parte de Espin Gonsh Kalil, escuchándonos allá en Jolipacadac, Aldea Tierra Blanca. Grandes amigos de la Aldea Tierra Blanca, en breves instantes vendrán una vez más los maestros, para así deleitarnos con la música, para así entregar un gran cargamiento musical. Grandes amigos, en sintonía también, el saludo muy especial a la gente linda de Chicoa Tercero, a la familia Bacario Mejía, en sintonía en esta oportunidad. Los amigos de Chicoa Primero también, el saludo muy especial a la familia Morales Riquiak, en FUN Sintonía. El saludo muy especial a la gente linda de Chicoa Primero, que hoy está sintonizándonos en esta oportunidad para toda la familia. Próximamente, en casita de la familia Morales Riquiak, allá nos veremos en la música de Reina San Vicholense. Esto sería el 25 de abril, el año 2020. Ya nos veremos en casita de la familia Morales Riquiak, que les también en esta oportunidad nos están haciendo la invitación. Uno de los amigos acá, organizadores, que les va a estar compartiendo con nosotros también esta gran actividad, por lo tanto, les haremos el espacio. Gracias. 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 Suscríbete al canal, que te ha gustado y le has de hacerlo de las noticias. Este es un momento que te valió un poco más por todo el video, y después de habernos visto en tu casa un saludo en tu casa. Porque en tu casa de nuestro canal y estás dando cuenta de la única conexión . Nosotros nos ayudamos a la suerte y nos dejamos un trabajo. Y ya está en tu casa. Como personal de producciones La Grande, pues tiene que acompañar la invitación con Sebastián. Sin duda alguna, pues ir colaboradores. A nuestros amigos de Maxur Segundo, el saludo cordial. Ya preparadísimo de ellos, ya en ambiente para poder echarse el bailecito en esa hora de la noche. Un saludo cordial a los grandes amigos que hoy nos acompañan. Amigos de diferentes lugares, excelente noche para cada uno de ustedes. Buen provecho a los maestros de la arrolladora reina sacpicholense, hoy compartiéndonos su repertorio que nos traen desde Sacpichol, Chichicastenango. Vamos a saludar también, vamos a aprovechar el espacio en que los maestros se fueron ahí a la respectiva cena también. Unos minutos, bien sabemos de que estamos como cuatro medios para poder compartir con todos ustedes, amigos, visitantes, también a los grandes amigos que vienen visitándonos de diferentes lugares. De esa manera, pues los vamos a saludar. Un saludo cordial a los grandes amigos que ya nos visualizan a través de la página de Producciones La Grande. Amigo Tomás Algua, buena transmisión. Dice por acá el número de reina sacpicholense, ya le vamos a dar ver al amigo. Amigo Tomás Algua desde Nueva York, también a Elías Walsh. Un saludo cordial ahí a los grandes amigos que hoy forman parte de nuestra gran transmisión. Todos los invitamos para que vayan ahí compartiendo nuestra labor de transmisión, la transmisión que les estamos llevando desde Maxul a Quinto, a los grandes amigos de la Asociación de Agricultores y Comerciantes, hoy formando parte de esta gran actividad. Muchas gracias por la invitación de nuestro gran amigo don Sebastián Salvador Pérez. Vamos a saludar y agradecer a nuestro gran amigo desde Los Ángeles, California, a Nicolás Quiñones, también a Carlos Marroquín. Dice por la transmisión, la grande un saludo de parte de Juan Carlos de Bayón Tercero. También a Aníbal Eduardo Vicente, grandes amigos de Barrio Santa Ana, Momostenango. Amigos que forman parte de nuestra labor de transmisión, también un saludo muy, pero muy especial a Eulagio Torres, ahí acompañándonos en su descanso y nos acompaña a través de Producciones La Grande. Y Mari García, ¿qué tal? Buenas noches, esperando ahí que la esté pasando de lo mejor, hoy formando parte también de nuestra labor de transmisión. Vamos a agradecer de esta manera a la Asociación de Comerciantes y Agricultores, al señor presidente don Sebastián Salvador Pérez, al vicepresidente Arrigo Salvador, al secretario Lorenzo Acanelo Ordóñez, al tesorero Manuel Iacón Morales, gracias ahí a los grandes amigos que les integran la Asociación de Comerciantes y Agricultores. También vamos a agradecer a los grandes amigos colaboradores, pues por acá se nos han llegado más los nombres, la cual de esta manera vamos agradeciendo, en especial a los grandes amigos quienes ya han llegado a aportar. La Asociación de Comerciantes y Agricultores, la colaboración de Comerciantes y Agricultores, la colaboración de Comerciantes y Agricultores, Martín Zucuqui Ordóñez, Agbaczul tercero, Gaspar Barroquín, Agbaczot primero, Tomás Tecuma Janel, Agbaczul cuarto, Familia Chitica Janel, Agbaczul segundo, Maynor Chitica Janel, Agbaczul segundo, José Canil Tebalán, Agbaczot tercero, Tecorí Cochcori Manuel Canil Barroquín, Agpacho Tercero, o a Hernández de León, Agchatinab Tercero, Tecorí Bartomás Jerónimo, Agcanel, Agmatzul Cuarto, o a Sebastián Jerónimo, Agcanel, Agmatzul Cuarto, Sebastián Canil Tebalán, Agpacho Tercero, Tomás Pantzay Yacón, Agmatzul Cuarto, Juan Yacón Ordóñez, Agmatzul Quinto, Candelaria Tomín González, Agmatzul Quinto, Benjamín Yacón Tomín, Agmatzul Quinto, Pedro Itzeb Lainez, Agxecic Primero, Antonio Zuccoquí Zicán, Agmatzul Segundo, Juan Agcanel Tomín, Agmatzul Segundo, Familia Ordóñez Sol, Agkiché, Julián Cuín Macario, Agkiché, Guamanuel Zucerriquean, Agmatzul Segundo. Doshokohi, yakateoshich, yakkomich, chker, kajitech, chan, chanek, octat, bem, kochevachinim, darinu, ochke, chalabnakoch, posoblach, kakateoshich, cheri, Tomás Vakario, Agmatzul Quinto, Daniel Makario, Makario, Agmatzul Quinto, Sebastián Marrokin, Salvador, Agriyo, Magtul, Sebastián Macario, Nish, Agmatzul Quinto, Amartín Morales, Tull, Agh, Serrito Zunz, oa Tomás Sout González, Agh, Xeabaj Segundo, de Coriba Pedro Mejía Canil, Agh, Xeabaj Segundo, Gaspar Yacom Magario, Maksul Quinto, Francisco Carrillo Chitín, Agh, Pazitein, Familia Canil Pantzay, Agh, Cantón, Chalbaquer, Miguel Jerónimo Zon, Agh, Saquilla Primero, Familia Canil, Agh, Pajot Primero, Tomás Panjón, Agh, Pajot Segundo, Asociación Juvenil 2015, radicados en la Unión Americana, oa Luis Miguel Polzoc, Agh, Saquilla Primero, oa Javier Aguarev, Agh, Pazitein, oa Tomás Ordóñez Chirúm, Agh, Maxul Cuarto, oa Juan García Ordóñez, Agh, Maxul Quinto, la familia Sox, Sufuki, Agh, Agh, Guatibia Primero, Chinique, de Corico, Chcore, Pedro Ventura, y Marcelina Ramos, Agh, Chulomal Segundo, oa Rosa Yacón García, Agh, Maxul Cuarto, Isabela Carrillo Uz, Agh, Parra Chamoló, de Coriba Pedro Mejario Algua, Agh, Cantón, Chicoa Tercero, Asociación Sábado de Gloria, Echerdomingo de Resurrección, con el Presidente Manuel Calel Cuin, Agh, Chichén, del 11 y 12 de abril del año 2020, pues, con el Higradé, de Corique, que haga la invitación, la familia Apol Canil, Agh, Saquilla Primero, la familia Nish Canil, Agh, Saquilla Primero, Manuel Pansay Ordóñez, Agh, Maxul Cuarto, la familia Carilton, Agh, Saquilla Primero, Pedro Marroquín, Tecoriba Juan Carrillo, Sik, Agh, Pacite, Manuel Ajanel Pol, Agh, Maxul Segundo, oa Sebastián García Agh, Maxul Cuarto. Ahora, ¿cuáles listas de colaboradores? Vamos agradeciendo, por último, a los grandes amigos, ya, pues, ya, las compañeras de La Morena, ya, ellas también van a tomar su tiempo, estamos compartiendo el espacio, después de estos saludos, van a tomar ellas su tiempo, ya, pues, vendrán los compañeros de Chichi FM, y de esta manera, pues, sigue esta gran actividad, gracias a los grandes amigos integrantes de la asociación. Para mi gran amigo, Marcos Pum, allá en Escuinta, también a Ángel Román, desde la ciudad capital, mi amigo Javier García, allá por Houston, también a Pedro Pérez, a Elvira Ramírez, un saludo desde Nueva York, favor de complacer con la música, el Cantina Mix, número 6, los comenta para acá, también a nuestro gran amigo, Agapito Guinea, allá por Brooklyn, a Tomás Alexander Zong, grandes amigos, allá por Petén, el saludo cordial a amigos que hoy forman parte de nuestra transmisión a través de producciones La Grande, gracias a ella, a los grandes amigos que les forman parte de nuestra gran transmisión, estamos desarrollando desde Maxul Quinto, y de esta manera, pues, sigue la gran actividad, nuestra transmisión, todavía nos quedan horas para poder disfrutar música todavía, por compartir con los grandes maestros de la arrolladora Reina Zagmicholense, gran amigo Julio Cook, visualizándonos allá por Houston, ahí nuestro saludo muy, pero muy especial, gran amigo Brian Quinn, allá por Atlanta, y muchos de los amigos que nos están reportando con nosotros a través de la página de Producciones La Grande, mis disculpas si no nos vamos a poder saludar, pues, ya como lo decíamos por acá, estamos compartiendo el espacio con nuestros grandes compañeros de los otros medios que hoy también forman parte de esta gran alegría. Excelente noche para cada uno de ustedes, sigan en sintonía, visualizándonos a través de la página de Producciones La Grande de Solola, llevando esta gran actividad de Maxul Quinto. Excelente noche, dejamos el espacio por acá a la compañera de La Morena. Muchas gracias, Pochita. Bueno, ya para ir a degustar de los sagrados alimentos. Vaya, ya le estaban tronando las tripas. Nada, son mentiras. Muy bien, ahí ya le esperan con los sagrados alimentos. Y bueno, les deseamos a todos ellos, a todos los chicos de La Grande de Solola, un feliz provecho, así como también a los maestros de la arrolladora Reina Osaquicholense, que se encuentran también degustando de los sagrados alimentos. O quizás ya del postre. Bueno, para Don Tomasito Chumili, ahí está ya. Ya está lleno, full. Full. Ya se recuperaron las energías. Muy bien. Bueno, nuestro saludo para la gente de Maxul Quinto, que por acá se encuentran disfrutando de esta gran fiesta. Y bueno, hemos disfrutado también del baile del convite. Hemos descubierto a cada uno de ellos quienes estaban debajo de los trajes. Así que, un saludo muy especial ahí para todos ellos quienes ahí se encuentran disfrutando. Saludos ahí para los de Maxul Segundo. El toro. Saludos entonces ahí para los de Maxul Segundo. Muy bien, por acá tenemos un listado a quienes agradecer por la confianza que nos brindan como Radio La Morena 87.5. Agradecemos de la familia Salvador Ordóñez, Antonio Tebalán León, Rosa Ordóñez, Sandra Ordóñez, Luis Ángel Canil desde Canadá, Francisco Ajanel Ajanel de... Bueno, Francisco Ajanel Ajanel Segundo. El saludo para Richard Ordóñez desde Brooklyn. También queremos agradecer la confianza de Mateo Yacón Ordóñez, Rigo Salvador Macario, Sebastián García Ajanel de Maxul Cuarto, Pollería San Miguel y Tomás Tecum Ajanel de Maxul Cuarto. Ellos son los que auspician nuestra transmisión por el día de hoy, agradeciendo siempre por esa confianza brindada hacia nuestros servicios. También las mismas personas son los que patrocinan Producciones La Grande y pues el agradecimiento muy especial para todos ellos quienes nos han extendido esta invitación y nosotros con mucho gusto hemos venido a compartir esta gran actividad y también a difundir hacia los cuatro puntos cardinales todo lo que acontece acá en Maxul Quinto. Acá estamos celebrando fiestas patrias, estamos cumpliendo 198 años de independencia de nuestra querida Guatemala y bueno, por acá lo estamos celebrando a lo grande, desde el día de ayer se ha iniciado con estas actividades y hoy estamos todavía celebrando. Es más, hoy es el día especial para la celebración y seguramente mañana pues ya estaremos compartiendo aún las actividades, bueno, en la madrugada, porque pues vamos a estar aquí hasta el amanecer. Entonces ahí para todas las personas quienes ya se encuentran por acá ya alistándose también para el baile social, agarren su parejita porque si no alguien más, alguien más se puede salir con la suya. Bueno, entonces a buscar su parejita para disfrutar de este baile social. Queremos saludar también a los amigos, dice por acá, 10 de mayo, encargado del convite Ángel Calel, también dice por acá, ok, para el 10 de mayo estará Félix Chumil con el convite en donde está encargado Ángel Calel. Saludamos entonces a Ángel Calel, ya que pues ahí se encuentra compartiendo de estas actividades desde acá en Maxul Quinto, les enviamos este saludo muy especial. También saludamos a toda la junta directiva de esta gran fiesta que pues vemos, han tirado la casa por la ventana, estamos celebrando nuestro cumpleaños número 198 en esta oportunidad, así que el saludo muy especial ahí para todos ustedes quienes comparten de nuestra transmisión y el saludo muy especial ahí para toda la gente que se encuentra compartiendo esta gran fiesta. Y bueno, por acá, también queremos agradecer la sintonía de nuestros amigos radicados en la Unión Americana, queremos saludar a Ever Calvo Tamat, quien se encuentra ahí disfrutando de nuestra transmisión desde Houston, Texas. El saludo muy especial para él también, queremos saludar a Santiago Calel Algua, el machpero mayor. El saludo también ahí para nuestro amigo Frank Tol. Queremos saludar también a la Asociación Macheños, Unión 85 para el 20 de diciembre. Próximamente, pues estaremos compartiendo actividades allá en Santo Tomás, Chichicastenango, en nuestra Feria Patronal, que también ya se viene avecinando. También queremos saludar a los amigos de la Asociación Juvenil 2015, radicados en la Unión Americana. Nuevamente, presentan un gran concierto internacional. En este año, tendremos la visita del Grupo Brindis y estarán alternando con los internacionales Conecos. Ahí el saludo muy especial entonces para la Asociación Juvenil 2015, radicados en la Unión Americana, gracias a Machimelo Mayor, estaremos compartiendo estas actividades para el próximo 16 de diciembre. Bien, por acá tenemos algunos mensajes y con mucho gusto cedemos el espacio. Gracias. 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 Marimba Orquesta que lleva su música a todos los rincones de Guatemala. Con su auténtico sabor a manzana con más de 10 años de trayectoria musical interminable y su carisma los convierten en arrolladores. los creadores de un estilo de música para el alma, la transformadora de un estilo de música para el alma en arrolladores. ¡Mix número 5! ¡Eso! ¡Eso va para... ...a todas las que tienen corazón de hielo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos chiquita! ¡Calentina Mix! Desde Sacricho y Chichicacerango llegan... ...los hermanos humil. Desde Sacricho y Chichicacerango llegan los hermanos humil. Los hermanos humil. Chumil. La arrolladora Reina Sacricho Lense. Reina Sacricho Lense. Reina Sacricho Lense. Bienvenidos sean... ...cinco... ...cuatro... ...tres... ...dos... ...uno... ...bienvenidos sean... ...de la опять... ¡Ahora! ¡Buenas noches! ... ...y en la leyenda del Mastuquinto. ¡Ahora todos los invitados! ¿Puedes hacer bailar ahí en la pista de baile? ¡A todos los invitados! ¡A todos los visitantes! ¡Saludos! ¡Saludos! Perdóname señorita, yo quisiera saber Por qué estás solitando, le da miedo a usted Permítame un momento, no te necesitas A mí, hoy nos vamos a platicar ¿Cómo se llama? En donde viene, estudia o trabaja Yo quisiera saber Busca una novia, si a usted le gusta Si a usted le gusta, yo le voy a gustar Perdóname señorita, yo quisiera saber Por qué no lo voy a volver Busca una novia, si a usted le dice Con esa bótica, la dueña de mi querer ¿Cómo se llama? En donde viene, estudia o trabaja Yo quisiera saber Busca una novia, si a usted le gusta Si a usted le gusta, yo le voy a gustar Si a usted le gusta, yo le voy a gustar Morena, morena de quince años Morena, morena de riqueza Morena, morena de tan bebé en tus ojos Busca una novia, si a usted le gusta Con el mes Morena, morena de quince años Morena, morena de riqueza Busca una novia, si a usted le gusta 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 Ahí para mi primo, Gasparito ¿Dónde está? Que no la veo Cuidado con agua, buen torito Ese toro viene de agua, escotilla, texpan Eso ¿Es un toro o es una roca? Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita no se tira Porque eres solo a la ligera Amor ligero, pronto se olvida Tú sabes bien que estoy casado Y nunca te dije mentira Pues hasta hoy nos esperamos Porque me viene muy tonte y ya No me vengas así que no te quiero Porque no he hecho lo que quería Tú me dices yo ahora la ligera Y yo no puedo, marica mía Cuidado con el toro ¿De dónde viene? De agua escondida No, la que viene de agua escondida es una vaca No es toro Para el amigo Edwin Pérez Para Pati Sabes bien que yo te quiero Mi muñequita no se tira No quieres solo a la ligera Cuando ligero, pronto se olvida Sabes bien que estoy casado Y nunca te dije mentira Porque si aún nos esperamos Porque me viene muy tontería Ahora es que es así que no te quiero Porque lo he hecho lo que querías Tú me dices yo ahora la ligera Y yo no puedo Con mi vida No ¿De dónde hay De nuevo? De nuevo De hecho ¿De quién? De Reina Naví Galense Hoara comenzar ¿Sabes? Sí, señor Seguimos, 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 seguimos Vamos a ver que me levanten la mano con los que están bailando Arriba, arriba la mano, arriba eso Ahí para los que nos visitan de otros lugares Todos se ven venidos, se ven venidas La gente de San Diego Por favor, le quitamos para que pasen a bailar Si no eran tan amables Algo, la gente está grabando la música Vamos a conversar con este mix Bueno, tenemos a conversar con mix caminantes Ahí para Don Miguel Ángel Ceng y Doña Nara Chiquita Mix caminantes, eso Desde uno hasta el tres Y tocó yo Marvin, Marvin Marroquín Cuanto que eras tú Y divertirte más ¿Qué a bailar sin ti? No sé qué es un lugar Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Qué a bailar sin ti? Tú estás siempre en mi mente Que es en ti mi amor Calaízate Como que eres tú Que te olvides Es eso Siempre tú Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Que es en ti mi amor Calaízate Como que eres tú Que te olvides Siempre en mi mente Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer entonces? Me encuentro en la cara La solución no sé Como que te olvides Si yo trato de olvidarte Yo quisiera olvidarte Y yo lo sé Como que olvido Siempre en mi mente Que te olvides Y yo lo sé 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 Voy, voy, voy Voy por las calles Flaticando De la mano Con mi amor Y voy, voy, voy Recordando Cosas serás que me puede suceder Me preguntan hasta cuándo nos iremos a casar Y yo, yo me contesto que soy pobre Que no me puedo casar No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así no me quieres, te puedo querer Pero si no puedo, mejor no me acepto No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así no me quieres, te puedo querer Pero si no puedo, vivo lo que hacer Cosas, los tres Cosas, los padres de allá Me invitó a ser olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando Donde he querido ir Para ver si algún día Si tú querés volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy De llevar de siempre Con la misma ciudad Y con la misma gente Para que se volver Te encuentres lo extraño Y sea como bien Y nunca más de carros Ahora estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Se me olvidaba que Ya el amor terminado Que nunca volveré Que nunca me quisiste Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Que solo yo te quise Ya no vuelve a enamorarme De tu infiquitita traicionera Cuando te vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué Cuando te vuelvo a enamorar Porque es La excepción Te ha dejado con el sabor Te ha pintado el color Te volveré a enamorar Y yo jamás lo pensaré Que cuando te repito No me vuelvo a enamorar Y a todo mi Mix, mix, mix ¿Con quién? Para la tradición Para Que baile Elisa Para Alicia Eso Para usted va a ser Salvador Vale la pena Lo que tú me quieres Lo que es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro tantito No me es la pena No me es la pena Casi no te veo Tanto, tanto, buena Tanto, tranquila Pero así lo quiero Tomaré la pena Corazón Besamos de un rato Y siempre yo te veo Un corazón Hoy te ves en cuanto Si nosotros No te hubiéramos Desgazado No me es el tiempo Porque no te lo propuse Y estaría hoy sufriendo Y llorando Por el que era mi dolor Que yo te tuve Para y cuando te tuve Para y cuando te tuve Pero no me es la pena Pero no me abandonaste Y cuando se pone Te casaste como un viejo Que es muy rico Y yo te lo propuse Y yo te lloré 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 Y ahora soy yo Que te lloré feliz Con el reino y al hogar Cuando te perdí Y yo te lloré 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 Ganado por ti Ganado por ti Ganado por ti Y yo para ti, chimita, atenta Radiza Hazla por quien más quieras tú Yo quiero haber de nuevo luz En toda mi casa Oh, 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 querida Venga, aquí te estoy sufriendo Venga, aquí te estoy muriendo En esa soledad En esa soledad Que no te sienta nada bien Hey, querida Por lo que quieras tú mantén Y tú me conté Y en esa soledad En esa soledad Que no te sienta nada bien Hey, querida Querida Viene con tu, viene con tu, viene con tu todo suerte mi amor Viene con tu, viene con tu todo, viene con tu todo suerte Sigo, viene con tu, viene con tu todo suerte Bueno por acá vamos a felicitar Vamos a felicitar a Don Miguel Ángel Sen Que hoy está de cumple Ahí a Don Miguel Ángel Sen Ya queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos, ya queremos Ya queremos pastel Chocolate también Chocolate también Aunque sea medio vacío Pero queremos también Cumpliendo los 44 años de vida Iniciando los 45 años de vida Don Miguel Ángel Sen Eso, uno muy fuerte Los que están contentos ¿Dónde están? Los enamorados Eso, Llevar a Cucha Oye compadre Marvin Llevar a Cucha No puedo por ahora compadre Estoy mal Tal vez no Recordando hace dos años Señor Yo quiero tomar mi Cucha Cucha, ya yo quiero tomar Mi padre, madre, si me muero Yo quiero morir contento Para que a mí me siguen sufriendo Porque a mí nadie me quiere Para que siguen estando Si no tengo más canales Y cuando llega el momento Que me lleven en el cementerio Que me enterren con la orquesta Que me enterren con tu maripa No quiero que me lloren Lágrimas de coco Como me unido Eh, mi padre Edwin Eh, mi mansión Edwin Pérez Eh, famoso Calavera Eso, Dona Esparma, Rodríguez, Chabelita Doña Chabelita, Dona Esparma, Rodríguez, Marco Antonio Para la familia Guarela, saludos Eso, chica Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Mi padre y madre si me muero Yo quiero morir contento Para que vives sufriendo Porque a mi nadie me quiere Para que sigues luchando Si no tengo pocos a nadie Y cuando llego el momento Que me lleven el cementerio Que me encierren con la orquesta Que me encierren con marina No quiero que me lloren Además de cocorrido Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha Porque a mi nadie me quiere Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha Porque a mi nadie me quiere Cucha yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomarme una cucha Porque a mi nadie me quiere Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha Porque a mi nadie me quiere Maestro nos con cita San Guilleto con Icapán Debate a los amigos de Ipachité San Guilleto con Icapán Como un pez y java también Y el cincuenta mil A mí para Margotona Solís Y la familia Guaré Saludos Esto sigue, esto sigue, esto sigue Para mi amigo Eduy Pérez Para Eduy Pérez, para César Eduardo Saludos Esto sigue para todos ustedes Los que están bailando arriba de la mano O sea la gente que está bailando Arriba, 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 arriba Arriba la cerveza, arriba la cerveza Arriba la cerveza Esto sigue para todos ustedes Donde está la familia Guaré Esos saludos ahí para la familia Guaré Nos había solicitado San Guilleto con Icapán No, 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 no Solo te quiero a ti, y no te vas No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti Mi tía bonita ha sido a tu lado, tía de felicidad No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti ¿Dónde están las mujeres que saben besar? ¡Au! ¡Eso! ¡Las mujeres enamoradas! ¡Las mujeres enamoradas que saben besar! No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti Hoy mañana siempre hasta aquí Mi corazón es tan amor, tu amor ¿Y tú crees que esto es muy normal? Tanto sobrado, estás tanto al amor De colores, yo nunca he estado así Si me ha casualidad, me deseo tanto poco Es porque te quiero a ti Y tú te voy a andar con una pared Y tú te vas, tu dejo en la pared Y tú te vas, tu dejo en la pared Y tú te vas, tu dejo en la pared Y tú te vas, tu dejo en la pared No me importa perderlo, si yo te voy a quedar Hasta que la vida te perderás, de todo mi recuerdo, una vez lo llorás No es suficiente para mí, porque siempre quiero más en ti No ha cambiado nada mi sentir, aunque me hace mal te quiero a ti Mi corazón está ganando el dolor, como a evitar que se fracture en mí Acosumbrado es estar con el amor, de dolores yo nunca he estado así Si de casualidad, eres llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y no te vas, no te voy a enamorar, no te voy a desilusionar Para la onda, que se deja de algo y no verás, que lo que yo crezco es algo incondicional Y no te vas, no te voy a enamorar, te voy a enamorar, te voy a enamorar Y no te voy a enamorar, te perderás, de todo mi recuerdo, una vez lo llorás Y no te vas, no te vas, no te vas, no te vas y no me anto Noche el mismo día te lo cae, te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te enterrarás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar A ella se llama, una morenita, para bailar un día Y con así, te miras todas, en la niña toditas, bailo guapo y junta, hasta la ranchera Aunque no bailes tanto, y no se quise bailar, de no nos vamos a intentarnos, porque no podemos alcanzar Sin que no se quise bailando, vamos a empezar, al rato y te venimos, a que se hayan preparado Jessica, me van a ver bailando Jessica, me van a expulsar en esa vez Mi amigo Rigo, Salvador, eso Yo te fuiste y me descansé, sin dejarlo de tu amor Yo te pago solo en ti, yo te pago por esa ilusión Yo te fuiste y me descansé, sin ti, no volveré Solo que nada, recuerdos, sin ti, no volveré Ya te fuiste y me descansé, sin ti, no volveré Yo me descansé, sin ti, no volveré No te puedo, no volveré No te puedo, no volveré No te puedo, no volveré Porque tú quieres volver No te puedo, no volveré 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 Ya te fuiste y me descansé, sin ti, no volveré No te puedo, no volveré Ya te cuide, ya te cuide, yo te puedo detener Yo me sintiero en la luna, ya no te puedo vencer Ya te cuide, ya te cuide, yo te puedo detener Yo te cuide, ya te cuide, yo te cuide, yo te cuide Yo te cuide, yo te cuide, yo te cuide Yo te cuide, yo te cuide, yo te cuide, yo te cuide Yo te cuide, tu cuide, yo te cuide, yo te cuide Y ahí sé mi devoción La tierra de las mazanas Donde hay mujeres hermosas Y a los reyes de él La tierra de las mazanas La tierra de las mazanas Donde hay mujeres hermosas Y a los reyes de él La tierra de las mazanas Y a los reyes de él La tierra de las mazanas Donde hay mujeres hermosas Y a los reyes de él La tierra de las mazanas Donde hay mujeres hermosas Y a los reyes de él La tierra de las mazanas Donde hay mujeres hermosas Y a los reyes de él 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 La tierra de las mazanas ¿Dónde vayan esas mujeres y adornar este bebé? ¡Rico sabor! La reina Sartichense... ¡Vamos para la familia Aguare! ¡Vamos para que estés! ¡Eso! ¡Vamos para la familia Carrillo! ¡Y por acá también nos acompañan! ¡Bienvenidos! Los amigos del Río Machul ¡Bienvenidos! ¿Están las familias Chivalán? ¡Eso! ¡Arriba los coches! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien las familias Chivalán! 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 ¡Vamos para que estés! ¡Vamos para bailar! ¡Vamos para bailar! ¡Vamos para bailar! En la cola rica, en la cola rica 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A veces duermo solo, a veces no Necesito que tu te fuiste, así esta cosa A veces yo les visto cuando se quiere Mientras que tú te dices que orgullosa, orgullosa A veces me voy sola a esos dos Y ahora estoy en mi etapa, pobre hija Y yo no entiendo solo porque es tan bonita Pero a veces, a veces, a veces me persigue tu recuerdo Mejor más que te estorbo ya conmigo Y entonces es cuando empiezo a entregarme Y el deseo se convierte en enemigo Porque a veces, a veces, a veces me persigue tu recuerdo Y por más que te estorbo ya conmigo Y entonces es cuando empiezo a entregarme Y el deseo se convierte en enemigo Pero a veces, a veces, a veces ¡Gracias! 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 ¡Para bailar! Yo pensé que eso fue el año Toma el calcán. ¡Nas piz ante la mano, ¡pámete se levantará! ¡T vestedáseme a una такая panorra! ¡Más carito individualmente con él! Por favor ¡Ay, ay! ¡Papá, antiguo! ¡Papá, por favor! ¡El lago Econquidra del lagoádico de Sanferro de La Cuda! ¡Eso! ¡Qué placer, qué placer! Nos solicita la traicionera, Maestro Ahí para placer a los amigos de la asociación 8 de diciembre Ahí para el amigo Haroldo García, por supuesto Bueno, con mucho gusto vamos a placer También nos había solicitado También el mix Lalo Zul Bueno, estaremos conversando Después de este tema vamos a placer A todos los que nos acompañan Para la fecha 23 de julio 2020 Ahí estaremos en la calle de Cedacian de Sica Ahí estaremos a Yany Macri García Para todas aquellas traicioneras y fechirosas Para esas traicioneras No me creí en secreto Me voy a ser traicionera Que la traición que me sigue No me creí en secreto 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 ¡A la vez para todas las traicioneras! ¡No quiero poner esas buenas cuando quiera luego! ¡A la vez para todas las traicioneras! ¡No quiero poner esas buenas cuando quiera luego! 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 ¡A la vez para todas las traicioneras! ¡A la vez para todas las traicioneras! ¡No quiero poner esas buenas cuando quiera luego! 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 ¡No quiero poner esas buenas! ¡No quiero poner esas buenas cuando quiera luego! 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 ¡No quiero poner esas cuando quiera luego! Quisiera encontrar en todos mis recuerdos Quisiera estar llorando aquí en mi pensamiento Si la saben cantar conmigo Pero no Los que saben cantar o les hacen Que se acerque los que saben cantar Vengan todos, vengan Te cruzaste mi destino ¡Eso! ¿Cuánto ya estás? ¡Abre nuevo! Te refiero a tu Pero sé que ¡Eso! ¡Una buena parte! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Venga para acá! ¡Nos sentimos muy contentos de estar haciendo música para todos ustedes! ¡Gracias! 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 Música Encerrítate a la alegría, ignorando tu nueva comunidad Agradecido a Dios por el lugar, todos alegres cantando esta canción Música Ok, seguimos, seguimos, seguimos No suelte su pareja porque la música continúa hasta las 6 de la mañana Eso Según nos informa don Sebastián, hasta las 6 de la mañana Eso, vamos con la siente de la música Todos invitados para que se queden con nosotros Durante toda la noche hasta el amanecer Eso, vamos con la siente maestro Este es un homenaje Al maestro Pedrito Velázquez Para la linda tierra de Santa María Saltero Bongo Milas Música ¡Hola Reyes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la lista de amantes! ¡Santos Reyes! Música Ahora la voz del Jardincito Sarat ¡Vamos! ¡El Chimito! En el bus que estamos con un poco cariño Al lugarcito más bonito que Dios se jodó Santa María es el día más querido Del municipio de San Pedro Bocopila Ahí nacieron los chababos de la EYE Y aunque queramos cariños más queridos musicales Y le cantamos con la chamanca, en los lugares donde sufrí bien de ser Y le dedicamos a cantar a los amigos, a los besos que yo no podía nacer Y le dedicamos a la gente con un sol, de picholete y el centro de esta estación Y le cantamos con todo cariño, al lugarcito bonito que Dios dejó Santa María es la aldea más querida, del municipio que se te loco conmigo Ahí nacieron los amigos de la ECA, porque integraron la bandera musical Y le cantamos con todo cariño, al lugarcito bonito que Dios dejó Y le dedicamos a la gente con un sol, de picholete y el centro de esta estación Y seguiremos alegrando el corazón, de picholete y el mejor de esta canción Y su homenaje, al barato Felipe Velazquez, y su eco de la izquierda ¡Ajá! Una mensajera, por su cara Señor Ahora las reinas asintiudenses Y le dedicamos a cantar a los amigos, a los besos que yo no podía nacer Y seguiremos alegrando el corazón, de picholete y el mejor de esta canción Y seguiremos al corazón, de picholete y el mejor de esta canción Le dedicamos a cantar a los amigos, a los besos que yo no podía nacer Y seguiremos alegrando el corazón, de picholete y el mejor de esta canción ¡Vamos! 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 Muy bien, damas y caballeros, nosotros nos vamos al descanso Enseguida volveremos con ustedes Con más de la buena música para esta oportunidad De la noche, por supuesto Ya que para acá solo nos vamos a un pequeño receso, por supuesto Así que no se vayan porque la música continúa para todos ustedes en esta lindísima oportunidad Esta para acá dice Ayuy, pero que un musicón, dice para acá Nos visita un mix de los caminantes Estamos acolaciando También para acá dice Me compraste con la canción Reinalda, atentamente Jessica Panjoj Escuchando en Pachoto Segundo Buena música chicos, infaltables Del momento, dice para acá Muchas gracias Ahí para... Bueno, saludos Nos descomplace con el pasito Bueno, el paso del norte, dice para acá De parte de don... Don Antonio Tajiboy Allá en San Ramón, Totonicapán Bueno, plena sintonía para esta oportunidad Saludos, dice atentamente Melinda González Las hermanitas González De Xavax Segundo Saludos Ahí para Melinda González Eso, saludos También saludos ahí para Elisa Bueno, ahí disfrutando ahí en la pista de baile Muchas gracias también por reportarse en esta oportunidad También para acá dice Hola, buena noche Saludos para Marvincito Para Chusito Para Tomás Chumil Dice para acá Aquí a todo volumen En Mucbalcí Bueno, de parte de Marisol González Eso, saludos Bueno, nos vamos al descanso Dejamos el espacio ahí a las... A los locutores de los diferentes medios Viene el amigo Héctorín a través de Chichi FM Ahí para Don Eddie y Tomás Para acá nos acompañan Bienvenidos Adelante Héctorín Gracias, mi amigo Juanito Us Los amigos de la Marimba se van al descanso Estarán de vuelta dentro de pocos minutos Para poder disfrutar también De este gran baile social Con la música De la Marimba Orquesta Reina San Picholense Vamos a saludar Aquí a los buenos amigos Que les hacen acto de presencia En el baile social No suelten a su pareja Por favor Hombre con hombre Mujer con mujer Niño con niño Niño con niña No importa Saludos allá Don Juanito Canil Los amigos de Saquillá Primero por acá nos acompañan Para la gente de Pachistec San Islanto Tonicapán Ahí para la doña Doña Sebastián Nachuk Edi Tomás El conocido Y el reconocido Calavera Saludos ahí a Edi Tomás Es un honor Podernos saludar En esta gran ocasión Los amigos de Maxol Segundo También por acá nos acompañan Un fraternal abrazo Ahí a los buenos amigos Gracias por venir A compartir con nosotros Grandes actividades Con la Asociación de Comerciantes Y Agricultores 14 y 15 De septiembre Acá estamos ubicados El día de hoy A través de El 103.1 De Chichi FM Eventos Chichicacerango.com También a través De Producción de la Grande A través de Radio La Morena 87.5 También a través de Reina Salpicholense H.R.E.com Acá estamos divulgando Todo lo mejor Saludos a Don Miguelito Yacón Allá En Madrid, España Un fraternal abrazo A Don Miguelito Yacón Patrocinador De dos horas De transmisión De Chichi FM 103.1 Esto Indica que nos vamos Hasta las 2 de la mañana Saludos a Miguelito Yacón Macario Para toda familia Yacón Yacón De Maxol Quinto De Chichicacerango Miguelito Yacón Radicado allá En Madrid Y España Saludos Gracias por estar Dando mayor Realce A todas Estas grandes Actividades Juanito Canil Ya nos vamos Ahora sí Ya nos vamos Para Zaquía Feliz Feliz Alcanzo Feliz Retorno Casita Gracias por venir A compartir Con nosotros 2 de marzo Nos veremos Allá con ellos La cariñosa Gemma India Chichi FM 103.1 En casa De la familia Canil Feliz Retorno A Don Juanito Canil Hoy Estuvieron dando Toque especial A esta gran actividad Mientras tanto Acá estamos Compartiendo Con todos Nos visitan Chayito Los amigos De Río Maxol También Por acá Nos acompañan Los amigos De Pazite También Acá están Disfrutando Un fraternal Abrazo A todos ellos Gracias En verdad Por estar Compartiendo Con todos Nosotros Los amigos De Río Maxol 10 de mayo Estarán de fecha Un saludo especial Ya los maestros Estarán de vuelta Dentro De algunos instantes Mientras tanto Por acá Vemos A los buenos amigos De Pachot Primero Saludos Ahí a toda la gente De Pachot Primero Mi amigo Gaspar Don Gaspar Marroquín Doña Chabelita De Marroquín También Un saludo especial Mi amigo Marco Antonio Marroquín Y para la gente Del Cantón De Chucujón También Un saludo muy especial Mi amigo Félix Félix Marroquín Recuerdos De Puerto Barrios Revisamos Ahí estamos Saludando A los buenos amigos En Instagram A la oportunidad Vamos a hacerles La corriente De invitación Para este 20 de septiembre Nos veremos Allá en Chabón Segundo Si Diosito Así nos lo permite Don José S.T. Morales Allá nos estaremos Viendo Si Diosito Nos otorga Salud Y vida Con la música De la riquitosa Echos del paisaje Y también La música De la nueva Proyección De Guatemala Reina Chupolense 20 de septiembre Nos veremos Con los buenos amigos De Chabón Segundo A través De Chiche FM 103.1 Estaremos Divulgando Todo lo que Vaya a acontecer A estas grandes actividades Gasparito Ya nos vamos No se vayan No se vayan Para toda la familia Para Olga Cristina Si no me equivoco Saludos Para Jessica También Para Johanna Para Doña Juana Saludos La gente De San Diego San Islanto Para 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 el primo De Marvincito Saludos Ahí a Gasparito Tzuban La gente De San Diego San Islanto Tonicapán Que les hoy También Estuvieron dando Mayor realce A esta gran actividad Tantito más Si llegamos A la medianoche Tantito más Si llegamos A la medianoche Únicamente Nos sueltan 40 minutos Los muchachos Hasta las 3 de la mañana Los maestros De la Marín Borgesa Reina San Bicholense Hasta las 3 de la mañana Estarán Culminando Su magnífica Presentación Mientras tanto Vamos saludando A los buenos amigos Del Cantón Xepocol La familia Yacón Sein 24 de septiembre Estaremos con ellos Si Diosito Así nos lo permite La familia Yacón Sein Don Manuel Yacón Buchan 24 de septiembre La cariñosa Que baila A través de Chichi FM 103.1 Todos invitados 26 de septiembre Nos veremos En casa De Don Pedro Mejía Canel La cariñosa Gema India También estará Amenizando La gran actividad Fiesta de Demolatorio Sagrado A través de Chichi FM 103.1 26 de septiembre Don Pedro Mejía Canel La cariñosa Gema India Mientras tanto 22 de septiembre Nos veremos En Chilima Sector Gordés Don Manuel Cortés Morales Será de Fiesta Todos invitados También con la música De la marina Borgesa Reina Sacpicholense A través de Chichi FM 103.1 22 de septiembre Nos veremos En Chilima Sector Cortés 28 de septiembre Nos veremos En Maxul Toto Nicapán Don Manuel García Será de Fiesta Todos invitados Entonces Que nos puedan Acompañar 28 de septiembre La música De la marimba Con los buenos amigos Con la marimba Morgesa Todos 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 invitados 103.1 Los buenos amigos En el cantón Guatemala De Guatemala Reina Chupolense 9 de octubre Kilómetro 135 Cantú Chabac 11 y 12 de octubre Nos veremos En Fallot Primero De Chichi 14 de octubre 14 de octubre Con la marimba Allá con la marimba Allá con los buenos amigos Allá con los buenos amigos De el cantón Cabanchaje De Chichi Cacerango 14 de octubre Cordialmente invitados Con la música De la marimba Orquesta Reina San Picholense A través de Chichi A través de Chichi 103.1 16 de octubre Nos veremos En Chocorral Los amigos De Pichabac Don Juanito 16 de octubre Allá nos veremos Si Diosito Nos otorga Salud y vida Con la música De la riquitosa Ecos del paisaje A través de Chichi FM 103.1 Los amigos De Chocorral Pichabac 16 de octubre 18 de octubre Nos veremos En Chipacá Primero Don Sebastián Pérez Mateo Saludos a Don Sebastián Pérez Mateo Allá en Chipacá Primero De Chichi Cacerango Estarán la música De marimba Gema Maya Y también Grupo Brandly Los explosivos Del momento 18 de octubre Allá nos estaremos viendo Si Diosito Así nos lo permite A través de Chichi FM 103.1 20 de octubre Vamos a saludar A los buenos amigos De Tuduché Primero 20 de octubre Allá nos veremos Don Tomás Don Tomás Quino Lastor La música De Reina Chupolense También estará Administrando la gran actividad Tal y como lo hacemos El día de hoy Así lo estaremos haciendo Para el 20 de octubre En Tuduché Primero Santo Tomás Don Tomás Quino Lastor Estará de fiesta Con la música Con la música De Reina Chupolense 22 de octubre Nos veremos En Cheval Primero Don Sebastián Canil Pacajó Saludos a Don Sebastián Canil Pacajó Allá En Cheval Primero 22 de octubre Nos veremos Con la música Grupo Brandly Los exclusivos Del momento 23 y 24 De octubre Saludos al profe Profe Mingo Otsch Para toda la familia Otsch Riquiak Allá en el Cantón De Isaac Vichon 25 de octubre Nos veremos En Casario María Tecón Los amigos De Pichabac Don Juan Tautio Salud Para los hermanos Tautio Mura 25 de octubre Cordialmente Invitados Amén Que nos puedan acompañar Estará de música De Tomasito Chumil Y su marido Orquesta 25 de octubre Don Juan Tautio Salud 26 de octubre Nos veremos Con los buenos amigos Vamos a verificar 28 de octubre Los amigos De El Cantón Chontalá De Chichicazarango Don Mario Lucas Sol Calgua 28 de octubre Fiesta Para otorgarle También al creador Y formador Del universo Todo ese agradecimiento La gratitud Que le debemos Al divino creador 28 de octubre Don Mario Lucas Sol Calgua Reina Sanquicholense Estará amenizando La gran actividad A través de Chichi FM 103.1 29 de octubre Nos veremos Allá en Chichicazarango Vamos saludando También A El tercer Mayorromo De la cobraría Santo Tomás Aboso 29 de octubre Nos veremos Si Diosito Si nos lo permite Don Tomás Morales Calgua Grupo Sorpresa Nos dice Don Tomasito 29 de octubre Allá nos veremos 31 de octubre 1 2 3 De noviembre Nos veremos Con los buenos amigos Del baile De Toritos Edición 2019 Don José Mateo Mejía El señor autor De baile De Toritos Allá en Chichicazarango En honor Al patrón Santo Tomás Aboso 31 de octubre 1 2 3 De noviembre Baile De Toritos Edición 2019 3 Y 4 De noviembre Vamos saludando A los buenos amigos De Maxul Corto De Chichicazarango Don Sebastián García Saludos a Don Sebastián Un fraternal abrazo También para La fecha 3 Y la fecha 4 De noviembre Estaremos con ellos Si Diosito Nos otorga Salud y vida Félix Yumil Y su marimba Orguesa Don Sebastián García 3 y 4 De noviembre El Maxul Corto De Chichicazarango 5 de noviembre Nos veremos El Maxul Primero La familia Calel Canil Don model Canel Salvador Radicado Allá en los Estados Unidos Doña Juana Canil El Maxul Primero Les hacen La corriente La invitación Que nos pueden Que nos pueden Acompañar Con la marimba 8 9 de noviembre 8 y 9 de noviembre En Saquilla Primero 11 de noviembre 10 y 11 de noviembre Nos veremos en Aldea Los Encuentros El personal de comedor La favorita 1 y 2 Don Julián Chumil Rastún Félix Chumil Y su marimba Orquesta Estarán Administrando La gran actividad 11 de noviembre Las actividades Se aperturan El 10 de noviembre Todos invitados Entonces 12 de noviembre Nos veremos En Chabón Primero Don Diego Saludos a Don Dieguito 12 de noviembre Estaremos compartiendo En su casita Siriosito Nos otorga Salud de vida También 12 de noviembre En Chabón Primero La música De marimba Orquesta Gema Maya A través de Chichi FM 103.1 15 de noviembre Nos veremos En Chinique De las Flores Don Emilio Sentipaz Todos invitados A semana Que nos puedan acompañar 15 de noviembre En Chinique De las Flores Don Emilio Sentipaz Con la música De la cariñosa Gema India A través de Chichi FM 16 de noviembre Nos veremos En Chulomal II Don Pedro Ventura Será El tercer aniversario En honor A la Virgen De Guadalupe Con la música De la riquitosa Ecos del paisaje Para toda la familia Ventura Don Pedro Ventura 16 de noviembre Nos veremos En Chinique El segundo Si Diosito Así nos lo permite Vamos ayudando También a los buenos amigos Del baile De trajes típicos 8 de diciembre Allá en Chichicacerango 18 de noviembre Será El ensayo general Con la música De Reina Salpicholense Alternando Con Grupo Brandi Los exclusivos Del momento 18 de noviembre Nos veremos En sector Chirón De Chichicacerango Con los buenos amigos Del baile De trajes típicos 8 de diciembre Nos solicitan Por acá El 50 mil Los amigos De Maxul II Por un caminito También solicitan Acá los buenos amigos El pasito Perrón También Los amigos De Maxul II El famoso Machete Ah Conocido Machete Un saludo especial Ahí a los buenos amigos De esa manera Estamos Llevando a cabo Esas grandes actividades Y tras tanto Vamos saludando También a los buenos amigos De Laguna Seca Caquil 22 de noviembre Nos veremos Con la familia Tiño Zacarías Don Manuel Tiño Doña Marta Zacarías Pronto Será de vista Con la música La música De la riquitosa Y con el paisaje Alternando Con Tomasito Chumil Y su marimorquesta Reina Zacicholense 22 de noviembre A través de Chichi FM 103.1 Todas estas grandes actividades Gracias Al divino creador Porque nos permite Salud y vida Nos permite También todo lo mejor Todo lo inevitable Para poder llegar A alcanzar Nuestros propósitos Objetivos Y metas En el transcurso De los días De las semanas De los meses El caso es El día de hoy En donde Estamos interactuando De esta manera Con los buenos amigos De la asociación De comerciantes Y agricultores 14 y 15 de septiembre Don Sebastián Salvador Férez Rico Salvador Lorenzo Ajanel H.R.com Y también a través de El 103.1 De Chichi FM Eventos Chichicacerango .com Vamos saludando También a Don Miguelito Yacón Macario Radicado Allá en Madrid De España Saludos a Don Miguelito Feliz descanso Seguramente está descansando Vamos a desearle Feliz descanso A la familia Yacón Yacón Patrocinador De dos horas De transmisión De Radio Chichi FM 103.1 Vamos saludando A Don Mateo Yacón Orroñez Los amigos De Maxu Quinto 15 y 16 de marzo Estará la fiesta En su casita Con la música De Reina San Picholense En este caso Los infaltables Del momento Todos invitados Que nos puedan acompañar 15 y 16 de marzo Con los buenos amigos De Maxu Quinto Don Mateo Yacón Orroñez Todos invitados Que nos puedan acompañar A estas grandes actividades Don Mateo Yacón Orroñez 15 y 16 de marzo Los amigos También De la familia Canil Pansay 17 y 18 de febrero Salen de Viza Con la música De la cariñosa Gemma India Todos invitados 21 de febrero Nos veremos En casa De Don Rigo Chón González Con la música De la riquitosa Echos del paisaje Grupo Brand Y los exclusivos Del momento También 21 de febrero Allá nos haremos bien 11 de febrero En casa De Don Tomás González Corto Allá Y Chabaj II Estaremos también Disfrutando la música De Reina Sacpicholix 10 de febrero Nos veremos Con los buenos amigos Del cantón Chabaj Bendiciones semillas Chalo Chalo Y su indiana Baile Toritos Todos invitados También Que nos puedan Acompañar A estas Grandes actividades Magníficas A realizarse Actividades De distintas Intenciones Vamos saludando Vamos saludando También a los buenos amigos Vamos verificando Por acá A los amigos De Machul Cuarto De Chichic Cacerango Estaremos realizando Las grandes actividades 27 y 28 de enero Con Antonio Teberán 10 de enero Nos veremos El Machul séptimo Don Sebastián Orrón Y Cicoc Con la música De La Riquitosa Y con el paisaje Ellos se estarán Administrando De gran actividad 10 de enero El Machul séptimo De Chichic Cacerango Don Sebastián Orrón Y Cicoc 7 de enero Don Juan Gus Mejía Doña Ana Chivalán Quiría En Pazitín Estaremos Disfrutando Todas estas Grandes actividades De esta manera Estamos realizando Saludos También a Don José Tecón Cuatro de enero Nos veremos En su casita Reina Sagmicholense Allá en el cantón De Cabachá De Chichic Cacerango Mientras tanto Vamos a hacer El espacio Por acá Amigos de Reina Salpicholense Sere.com Para que también Puedan desarrollar De la mejor manera Esa gran actividad A través de Producciones La Grande Radio La Morena 87.5 Mi amigo Oscar El espacio suyo Es un honor Poderlo saludar También el orgullo De Chuchorop Segundo Hoy nos acompaña Muchísimas gracias Compañeros En el ciento Tres punto uno De CICHFM Todos los amigos Que hoy nos acompañan La invitación Desde ya Para que hoy La vez más Se vengan acercándose Porque ya en breves Instantes Se viene una vez más La música De María Marqués Reina Sagmicholense Los maestros Estuvieron tomando Su merecido descanso Después De estar Entregando Bonita música Para toda la gente Linda Que hoy nos acompaña A los amigos Que hoy Están acá presentes La invitación También Para que nos puedan Estar acompañando Hasta el amanecer Del día de mañana Porque acá Vamos a estar Apareciendo Con los amigos De la Asociación De Comerciantes Y Agricultores 14 y 15 De septiembre De este Hermosísimo lugar Y saludos muy especiales A los amigos De Chukaja Que les hoy Están en historia Recordando Una actividad Muy especial Que estuvimos Compartiendo con ellos El pasado 12 y 13 De septiembre Celebrando siempre Actividades Celebrando Los 198 años De independencia Patria Gracias A todos los amigos Que les hoy Están visualizándonos A través de Estos medios De comunicación A los que Nos interesa También A través De distintos medios De comunicación Y hermanos Acá Reunidos A una sola voz Para difundir Todo este Bonito acontecer Que hoy Estamos Discutando Con la música Siempre De María Marguiza Reina Sacucholense A los amigos De El Paraíso De Sololá Para Dani Baxón Los indica Por acá Que está En funcitoría El saludo Muy especial A la gente Linda Y aproximadamente Vamos a tener Compartir con ellos Una actividad Muy especial Para Marcelino Cheptún Que son las actividades Que nos tienen Contempladas Para estas fechas Vamos a estar Con ellos La música De Reina Sacucholense Siempre Y la música También De La Riquitosa Ecos El paisaje El saludo Muy especial Para todos Los amigos De Pichabac También A las amistades De Pichabac A la gente Linda Que hoy Está Escuchando Todos Aquí está Oportunidad Muy especial De la nochecita En breves Instantes Vamos a estar Reciendo A todos Ustedes Una madrugada Muy especial Viendo El pasar De los minutos Viendo También El transcurso De las horas Se nos está Yendo Como agua Entre los líos Vamos a estar Compartiendo Gracias A la invitación Que se nos estuvo Haciendo Desde quizá Días Semanas Meses Atrás La asociación Nos estuvo Haciendo La invitación A todos Los que estamos Acá presentes Le agradecimiento También A los que Estuvieron Aportando Su crédito De herida Estuvieron Aportando Económicamente Estuvieron Dando También Su colaboración De una u otra Manera Para así Darle mayor Realce A esta Actividad Bastante Especial Que hoy Se vive Acá con La gente Linda De Pazón Quinto De Chichica Sarango El saludo Especial También A los amigos Que les Hoy Están En Sitoría Los amigos De San Rabón San Cristóbal Doctor De Capán El saludo Para Antonio Que hoy Está En Sitoría Grandes Amigos Que les Hoy Están Escuchando A través de Distintos Veños De Comunicación Que hoy Nos Encontramos Bicados Al Cáculo De Más Un Pinto La Música De la Arruchadura Sancucholense Atravese El 103.1 Del 10 FM 85.5 Radio La Polina A través De Producciones La Grande Y El Príncipe De B. Torre Sancucholense Chere.com Con saborcito A Pasada La Arruchadura Sancucholense Desde Sancuchol Y Tercarango Para Que Los Músicos A Vígios Allá Y La Yoga Americana Para Que Lo Disulte La Quinta Lenta Levanto Lindo Para Que Producen Los Amigos En Tocas Cuatro Balas A Celebrando Ciento Tocitos Tocitos A De Independencia Padre Gracias A Dos Lindo Sin Ninguna Difficultión Ya Estamos Diculando Otro Año Más Una Vida Independiente Y No Tocitos 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 Y Tocitos El saludo muy especial para Ángel López García El saludo también para Armando Tomás El fútbol Sintonía y la oportunidad muy especial El saludo también a Gregorio Pizzi Gómez El fútbol Sintonía El saludo de Poliamar El viento vista de Chequizalache en Sintonía La música de Arreca se escucha a veces A veces distintos dueños en la educación y hermanos El fútbol Sintonía El saludo también para la quinta linda El saludo también para la quinta linda El saludo de Washington, los amigos de Los Ángeles Los amigos de Los Ángeles, California Los amigos de Nueva York El saludo también para la quinta linda Que hoy se está acompañando Para el que nos quita muy especial La noche inolvidable, noche especial La noche para visitar La noche para bailar La noche para la violencia La noche en los distintos dueños de comunicación Desde el curitino sentimiento Todos que lloran sin saber, no saben Ahí para el famoso machete de Patsui Segundo Arriba los orleos de Patsui Segundo Salud muchachos, con cerveza de la ice El famoso coro Yo sé que al muere no estaré un gusto Si mi presencia te produce el favor Yo sé que al muere no estaré un gusto Si mi presencia te produce un favor Que te hace años que a buscarte Te vengo Y vas huyendo siempre de mi lado Que te hace años que a buscarte Te vengo Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Y vas llorando por el mundo Y vas llorando por el mundo entero Ojos que lloran sin saber de mi Y vas llorando por el mundo 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 ¡Aquí, chiquitita! Marcantón, ¿no sois? ¡Pocos que lloras sin saber, compadre! ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Marcantón, ¿no sabe? El convite 10 de mayo de Río Manzul Abre el convite 10 de mayo de Río Manzul Para el famoso machete Y el famoso chorro ¡Dóndele eso! ¡Dóndele el famoso chorro! El famoso machete Los amigos de Manzul Segundo Por acá, hemos presentado música Maratón Cés Por acá, maestro, nos habían solicitado Por una mujer ingrata Y también por un caminito Y también como pez sin agua Bueno, estaremos conversando desde poco a poquito A todos los buenos amigos que por acá nos acompañan Bueno, de parte de Alicia Salvador Nos solicita por un caminito De parte de Elisa Puchuk Nos solicita también pez sin agua Bueno, estaremos conversando desde poco a poquito A todas las hermosas chicas que van a dar nuestra compañía Bueno, por acá tenemos muchas peticiones Pero paciencia, muchachos Estamos complaciendo en orden las peticiones Todos van a quedar complacidos en esta noche Paciencia, paciencia ¡Gracias! 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 Y como voy a estar con un poquito lo repito la mitad de aquí Javier Javier Don Sanchez Salvador Y con el amigo Rigo Y con todos los grandes amigos de la asociación Con el 15 de septiembre ¡Eso! Ay, ay, sufre, sufre Porque te quiero Y yo quiero el sufre porque yo quiero te quiero Por una mujer ingrata Por una ingrata que me dejó Por una morena linda Morena linda Que me abandonó Por una mujer ingrata Por una ingrata Que me dejó Por una morena linda Morena linda Que me abandonó Yo ya me voy Muy lejos Yo ya me voy Yo ya me voy Y no te veré Ay, morena linda O no, que se muere O no, que se muere 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 Arriba la mano Enamorado por la Micaela Yo no creo El hombre traicionado Yo no creo Yo no creo Enamorado por la Micaela Mi amigo con pantones fiel No, que se muere Solo Micaela lo sabe El tema También nos solicita Por un caminito Al estilo Caña Meral Bueno, la cumbia de Citalán También nos solicita Maestro Por favor La cumbia de Citalán La cumbia de Esos vamos Con este tema Espero que siga disfrutando En esta Lidísima noche Súper especial Con la cumbia de Citalán Y luego estaremos Con la cumbia de Citalán Como por un caminito Y como pez sin agua Nos solicita también El pasito perrón Ahí vamos a Con la cumbia de Citalán En orden Para que todos Queden complacidos Pero buenos amigos Que para acá nos acompañen La cumbia de que Marvincito Mi esposa La cumbia de La cumbia de Es para Doña Victoria La Arrolladora Es para Doña Victoria Saludiste con cerveza Gallo Eso Para Alicia Para Elisa Elisa y Alicia La Cumbia de Chivarana La familia Guaré La familia Carrío Arriba la gente de Pazité Eso Para el amigo Brian de Pazité Los pide de San Guillento de Unicampán Mi amigo Bartolón Los pide de Ocaraje Alaba Sur A ver, solo nos vemos Para el amigo Aroldo García Arriba Amigos de Zavishnam Mátele Brian La familia Ranel Zavishnam Eso Ahí con el amigo Brian Chivalán Arriba la familia Chivalán ¡Fueros! ¡Sígane! Para la familia Chivalán ¡Fueros! Y abajo Para la familia Guaré, para que te despachiste eso, eso de la familia Zapote. Para la familia Guaré, para que te despachiste eso, eso de la familia. Para la familia Guaré, para que te despachiste eso, eso de la familia. Para la familia Guaré, para que te despachiste eso, eso de la familia. Para la familia Guaré, para que te despachiste eso, eso de la familia. Para la familia Guaré, para que te despachiste eso, eso de la familia. Para la familia Guaré, para que te despachiste eso, eso de la familia. Para la familia Guaré, para que te despachiste eso, eso de la familia. La copia de Cristalán 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 La copia de Cristalán